¿Tenéis un dolor que viene de la parte baja de la espalda y os baja por la pierna? Seguro que alguien nos ha dicho que tenéis una ciática. Pues hoy os voy a enseñar unos test para diferenciar si realmente tenéis una ciática o si es una falsa ciática o un síndrome del pirámide. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FisioLuton, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto y hoy venimos a traeros un vídeo sobre algo que nos comentáis a diario en la clínica. Venéis con un dolor que os han dicho que es una ciática y no sabéis muy bien si es una ciática de verdad, si viene de una falsa ciática o un síndrome del piramidal. Entonces vamos a explicaros un poco las diferencias entre las patologías y unos test para poder diferenciarlo. Primero vamos a diferenciar la diferencia entre unos síntomas de una patología y de otra. Entonces lo importante es que cuando vas a tener una ciática normalmente va a venir generado por una compresión del nervio ciático en los niveles lumbares de L5-S3, que es donde sale ese nervio, y va a generar una sintomatología de dolor en la parte lumbar y va a ir hacia la parte de abajo de la pierna. Importante, va a llegar hasta el tubillo o hasta el pie. ¿Por qué es importante? Porque cuando tengamos una falsa ciática o un síndrome del piramidal, el dolor va a nacer principalmente de la zona del glúteo y el dolor que va a venir por la parte de atrás de la pierna se nos va a quedar solo hasta la zona de la parte de atrás de la rodilla o hasta la corba. Y ahora vamos a ver unos test para diferenciar dónde está el atrapamiento o la irritación del nervio ciático, porque es importante que en cualquiera de las dos patologías va a haber una irritación del nervio ciático. O sea, vamos a tener una ciatalgia, pero va a ser o una ciática real generada por la compresión a nivel lumbar o una falsa ciática generada por la compresión a nivel del músculo piramidal. Así que dicho esto, vamos con los test. Podemos empezar con los test. Vamos a empezar de patología menos grave a más grave, porque un síndrome del piramidal es una patología mucho más fácil y más corta en el tiempo de resolver que una ciática real. Entonces, importante también que este test de positivo o veamos falta de movimiento en un lado, no significa que no podamos tener también una ciática. Así que vamos a hacer siempre los dos test para hacer un diagnóstico diferencial. Y si sospechamos de que pueda haber una ciática real, el diagnóstico correcto sería a través de una resonancia magnética. Dicho esto, test muy sencillo. En una silla, como veis, que la tenemos todos en casa, vamos a diferenciar la longitud de movimiento o el rango de movimiento, mejor dicho, de nuestra rotación de cadera, que es la acción que hace el músculo piramidal. Entonces, simplemente vamos a coger la pierna, nos la ponemos encima de la rodilla y desde aquí vamos a ir hacia abajo. Simplemente ver dónde está nuestro límite de movimiento. Bajamos y luego comparamos con la otra. Por ejemplo, veis que yo en la pierna derecha tengo un poquito más de movilidad, aunque a mí no me duele nada, pero bueno, siempre puede haber diferencias de movimiento. Y subimos. ¿Qué queremos ver con este test? Si realmente tenemos una contractura o un exceso de tensión en el músculo piramidal, que es lo que puede generar esa irritación del nervio ciático porque pasa por debajo, ese lado va a tener menos movimiento que el contrario. Entonces, si hacemos el test y el lado que nos duele la rodilla baja menos que el lado que no nos duele, pues ya tenemos el test positivo. Os repito el test del síndrome piramidal, exagerando un poquito la diferencia. Recordamos, nos cruzamos la pierna sobre la rodilla contraria y en el lado doloroso, si es un test positivo, cuando apretemos hacia abajo, vamos a ver que la rodilla no baja para abajo, vamos a notar mucha tensión por aquí abajo, incluso por la parte del glúteo, y la rodilla no nos permite mover más. Sin embargo, nos vamos al lado sano, al lado que no molesta, y podemos bajar la rodilla perfectamente hasta el paralelo con el suelo, notando un poquito de tensión en la parte del glúteo, pero muy poquito, y sin nada de dolor. Así que la diferencia, si tenéis realmente un síndrome piramidal, lo vais a notar entre una pierna y otra. Y ahora vamos a hacer el segundo test, que es un test conocido como el test de slam, que es el que vamos a hacer para ver si hay una ciática real. Es muy parecido a otros vídeos de neurodinamia que ya nos habéis visto. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a derrumbar, vamos a llevar el tronco hacia adelante, la cabeza hacia abajo, y vamos a llevar la pierna, que nos molesta, hacia arriba, con la puntera hacia arriba, hasta donde notemos un poquito de tensión. Aquí vamos a notar tensión, lógicamente, por toda la musculatura de atrás, y a lo mejor un poquito hasta la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la cabeza. Y si al quitar la cabeza, la tensión que notamos es exactamente la misma, es una tensión muscular de los esquiotibiales, que para este caso nos da igual, pero sí, al levantar la cabeza, nuestra tensión se mejora o se quita, quiere decir que la tensión es a nivel neural, a nivel del nervio ciático, entonces nos podría indicar que estamos ante un caso de una ciática real, aunque siempre habría que confirmarlo con una resonancia magnética. Bueno, de los test que hemos hecho, ¿os ha dado alguno positivo? Si es así, lo primero, tranquilos, porque tiene tratamiento, tanto si es una ciática real, como si es un síndrome del piramidal, pero sobre todo quiero que vayáis a ver el vídeo de cuántos tipos de ciática hay y cómo diferenciarlos, porque os va a dar más pistas y más información sobre cómo empezar a tratar vuestra lesión. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que nos dejéis un like, un comentario que intentaremos responderlo, suscribiros al canal y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós. Adiós.